La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tenemos personas capacitadas Que están trabajando en el asunto Es una revista que va a cambiar El rumbo de Nueva York A nivel de comunicación artística Eso es Eso es como Llegó la luz Ya tú sabes A partir de mayo New York va a ser Completamente diferente la música urbana Admiramos Magazine Yo te lo sé Ya ustedes saben mi gente Abril 15 El CD Nueva Visión Ya ustedes saben Vamos en The Future Y espera la portada De Lord's Craft Así que si tú tienes Un CD y no tienes cara a tu lado Bien Aquí está el hombre Se queda con nosotros Llegó a la Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video